Hoy me van a conocer, que es mi auténtico poder que yo puedo poseer No lo quiero esconder, ni lo puedo detener Ahora puedo imponer que me van a obedecer, si no van a fallecer, ya Soy un cegador de almas, no me pegan con más tramas No intento lo que tramas, tengo el asalto en mis palmas Esa es la mejor de mis armas, así que ahora te me calmas Mira como arte en mis llamas, estoy metido en melodramas Marco muchos epigramas, disinfla mis ideogramas Si no haré que el piso la amas Guardando mucha maldad, vivo en la oscuridad, fuera de la realidad Tengo mucha hostilidad, como espectro o entidad Que te vas a cobardar, me vas a pedir piedad Por mi agresividad, ya sé tu debilidad Tengo superioridad, veo tu inferioridad Mira mi brutalidad, he matado tu humanidad Captan mi objetividad, te quitas la inmunidad También la inutilidad, no voy a mentir Quiero admitir, que vas a sufrir No podrás dormir, te vas a rendir Y querrás morir, es algo a lo que tú no puedes sobrevivir Soy un cegador de almas, no me vengan con más tramas Ni entiendo lo que tramas, tengo la zampa a coger mis palmas Esa es la mejor de mis armas Así que ahora te me calmas, mira como arte en mis llamas Estoy metido en melodramas, marco muchos epigramas Desintramicidiogramas, no hay que piso la más Ya No hay que piso la más No hay que piso la más No hay que piso la más